Pero bueno, vamos a tirar multi, recordad que el banner está exactamente igual Y pues bueno, vamos a tirar hasta este de aquí Al fin y al cabo nos quedan tirar 300 diamantes Que se nos puede hacer bastante largo o se nos puede hacer bastante corto Y por lo que estoy leyendo no está la animación de los bait Seguimos tirando sumos Esta vez, ¡ojo! Animación mamadísima Full counter Vemos a los 900 diamantes Voy a pillar el stream dual El link al stream dual para darle promoción al señor Cacessin Y tenemos primer multi que tiramos en el vídeo de Miss Summons Animación mamadísima de SSR Y no estáis viendo el chat Ahora sí Y la saleta Son dos, ¿no? ¡Buf! ¡Qué bueno! Bueno, a partir de ahora vais a empezar a ver el chat Tenemos una Jericho por aquí Tenemos una R por acá Tenemos dos SSRs Tenemos el primer SSR que va a ser Meláscula ¡Bé! Creo que es el segundo dupe de Meláscula que llevo Obviamente no la voy a subir a 6 de 6 Ni muchísimo menos Porque Meláscula es como ¡Bé! Es bastante sad, bastante tristeza Pero bueno Ya tenemos dupe de Meláscula Que al fin y al cabo saca la nueva en el banner Por mi parte está muy bien Vale, tenemos SSR y va a ser ¡Eh! Bien, bien, bien Bien porque es unidad nueva Mal porque es una mierda Pero bien porque es unidad nueva Así que Por mi Genial Un multi Y nos hemos llevado Dos SSRs Así que vamos a ver si seguimos con la misma racha Me he cambiado el nombre a Caces Pero bueno, me lo cambié ayer Y tenemos racha Veino mal Pecado asegurado Pecado asegurado Bueno, estáis diciendo Hola, YouTube Podéis saludar a vuestros padres Pecado asegurado Animación de SSR, obviamente Así que vamos a ver Qué tenemos por aquí Me gustaría la animación de los Vayne Pero es que no sé por qué Se les ha olvidado Se les ha olvidado o algo Tenemos un SSR detrás de Un R Un SR Vamos a ver Algún fakeout podía caer Pero de momento no ha caído ningún Ningún fakeout Tenemos un R Un SR Y este SSR va a ser Será el 2-24 de 6 Vale, primer dupe del King Rojo No tengo el King Rojo subido Y, quieras o no Lo utilizo O por lo menos lo utilizaba bastante En el PvP Así que Nice Primer dupe del King Rojo Lo cual me viene Que ni pintado Que ni pintado De hecho, Caces sigue tirando Sigue tirando sumo Ramita El poder de la ramita Quiero verlo por el chat Quiero ver la parte de aquí abajo del chat Llena de ramas Porque Parece animación normalita Parece animación normal Pero tenemos ramas Si, aquí son las 7 y 52 Ahí hay las ramas Esto no nos asegura nada Nos ha ganado No podemos hacer gran cosa aquí Y el señor 30 seconds Se ha suscrito Así que muchas, muchas gracias Este multi va por ti Venga Ya que te has suscrito A este multi Te lo dedico ¡Oh! ¡Perfecto! Gracias por suscribirte Por la suerte Ay, maravilloso De momento Creo que están saliendo rápido Está saliendo bastante rápido ¿Acaz le han salido los Bane? ¡Eh! Lo tenemos al final Le ha salido Monspeed Le están saliendo unos Monspeed Pero vamos Como camiones Vale, vamos a empezar La hacha de R R R R Creo que toca otro R más R ¡Venga! S, S, R Garantizado Y creo que ¿Hemos tenido animación de pecado? Puedes que sea un pecado Si es la Bane Me viene perfecta ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Uh! Estoy ahora mismo Así dando palmas Chaval Estoy dando palmas Esto es una cosa Espectacular Esto es una cosa Espectacular ¡Otra animación de pe... ¡Madre mía, tú! 30 seconds Nos ha dado Un Meliodas Full counter Vamos a ver Si sale otra cosa más Vamos a ver Si sale otra cosa más Porque ¡Joder! ¿Cómo va? ¡Joder! ¿Cómo está yendo este banner? ¡Hombre! A ver Después de comerme Después de comerse De Diery 1200 diamantes ¿Qué menos? ¿Sabes? ¿Qué menos? Que yo lloro Yo lloro Me he ahorrado 40 dupes Pero yo lloro Vale, lo tenemos detrás de un R Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Dónde está ese R? Vamos a ver Animación de pecado Y va a ser Dupe 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 Personaje de Coinshop Ignorado completamente Esta no es tu suerte ¿Quién eres y qué hiciste con Carrie? Lo tengo amordazado en algún sitio Soy su hermano gemelo Otra animación de pecado Madre mía Está saliendo esto Finísimo Finísimo Tenemos SSR Esa punta pala Y de hecho Hay que destacar Que el único SSR Que me falta del banner Es Estarosa Que justamente me viene bien Porque son Peinado para el Estarosa verde Y Skin UR para el Estarosa verde Que es lo único que interesa De la Estarosa rojo Así que tenemos un SSR Detrás de tres R's Así que Bueno Puede ir acumulando Acumulando suerte Dorito Venga Eh, cuidado Animación de pecado Animación de pecado Puede ser otro van Puede ser otro van O puede ser un Meliodas los Bain Y sacarlo 6 de 6 Sí o sí en este vídeo A ver ¡Vamos! ¡Ah, Dios mío! ¿Pero qué está pasando, Doctor García? ¡Ay! ¿Pero qué está pasando, Doctor García? Después de 1200 diamantes en Derieri Se viene los Bain 6 de 6 ¡Regresa, Carrie! The prophecy is true ¡Hostia! Venga, por favor Música de Interstellar de fondo Eh, yo me saco a A Meliodas 6 de 6 Pero cuidado Que Kaze se saca a Monspeed 6 de 6 ¿Eh? Poca broma Vale, tenemos aquí Animación Chustera Pero bueno ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Tenemos Todo el miedo que pasó esta noche Que, ya os digo Me ha costado Me ha costado a las 11 Me he despertado 3 veces esta noche Antes de las 5 de la mañana O sea, tenía bastante miedo Porque, pues vengo de Derieri Y quieras o no El hecho de sacarnos Al Meliodas Pues podía haber sido Un poco Un poco complicado Vale, tenemos SRs Pero bueno, ya digo que Que me quedan unas pocas multis Hacemos un SR Le está chupando la suerte A ver Que él tiene mucha suerte También os digo Que tiene mucha suerte No me he sacado ni un Fraudurin Lo cual me entristece un poco Porque me gustaría sacar dupes A ese personaje Vale, tenemos Ugu Y tenemos Espada Rota ¡Furo Counta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nada, tenemos SSR Obviamente Tenemos un... Joder Es un poco triste Un poco triste El tema del Summon Yo no quiero Lost Bane ¿Vale? No quiero otro Lost Bane No me apetece Sinceramente No me apetece Tener otro Lost Bane Que no salga Lost Bane Ahora sí, de verdad Que no salga Lost Bane Que quedan dos multis solo Que no salga Lost Bane Que no salga Va a salir Va a salir Lost Bane Va a salir Va a ser mi primer dupe De Personajes Festival En un Banner Festival Me han salido Los Bane 7 De 6 Espérate que se viene No De hecho Estas las voy a ignorar ¿Vale? Yo lo siento mucho Lo siento mucho No voy a llegar al asegurado Pero de que me sirve Llegar al asegurado Cuando yo lo tengo 6 de 6 Entonces lo que haré Será tirar los tickets Y de hecho Si me falta algún Que otro ticket puntual Nacho, mira Tenemos por aquí Tenemos por aquí los tickets Tampoco Tampoco va a pedir mucho Tenemos por aquí Los tickets Así que voy a tirar Los 4 singles estos Y ya digo que el quinto single No lo vais a ver Lo siento No lo vais a ver O si eso Recortaré Y lo veréis En un post directo Porque me queda Un ticket Que es hacer las diarias Que a lo largo De este directo Las vamos a conseguir Espada de Lys Esquipeamos Tenemos Sí, tengo A los Bane Y un dupe De Personajes Festival Y un dupe De Personajes Festival Primer dupe Sí Veremos Con el idiosame Voy a comer Tremendísima puta mierda Ya os lo digo Os lo digo Sí, he sacado Los Bane 6 de 6 Antes De lo asegurado Sí, no tenemos Nada aquí A ver si conseguimos A los Bane En un single Una tirada Una única tirada Para conseguir A los Bane Meliodas Si conseguimos Un dupe De los Bane Meliodas En esta tirada Que alguien Tone suerte No parece Que tengamos suerte No parece Que vayamos Ahí mal encaminado No parece Que vayamos Mal encaminado Quizás Que damos empate Seguramente Sea Un R Pues en el single No hemos conseguido A los Bane 6 de 6 Pero Aquí sí Así que Vamos a darle caña A unos cuantos análisis Del PvP Una unidad de tickets Bueno, para los que os preguntáis Si tengo A qué nivel tengo a los Bane Vale Pues los Bane va así Es decir A 6 de 6 Alpacete CC por Antarctica Films Argentina